A través del libre participativo debate que hemos realizado hasta ahora, parecería que la más adecuada definición ideológica del partido sigue siendo la de Bellino, como la más querida expresión de un proceso específicamente uruguayo que fue capaz de idear la utopía de un país modelo y concretarlo en la vida misma de la sociedad uruguaya a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX, constituyendo puntos de referencia en aquel momento y estudios a lo largo de todo el siglo por dirigentes políticos y analistas de los más avanzados en el mundo. Bellismo que no monopoliza el espectro partidario, sino que advierte y genera espacio para quienes no se sientan representados por él. Ahora decimos con palabras de don José María Rodríguez, se puede ser colorado sin ser bellista, pero no se puede ser bellista sin ser colorado. Tan generamente uruguayo es el bellismo, y tan profundas y globales fueron su concepción y su obra en el país, que hoy vivimos la paradoja de ver a buena parte de sus enemigos históricos pretender arrogárselo desde una izquierda de un país marxista a la que el propio Valle combatió ideológica y políticamente. Lo que sí es indiscutible es que el bellismo, abanderado de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, de la justicia social, de los principios republicanos, hundió sus raíces en lo más profundo del ser nacional. Y debemos estar orgullosos por ello. José Valle Rodríguez, referente principal de la playa de los discupentos, estudiosos y combatientes con las ideas más avanzadas de su época, entre muchas virtudes que lo singularizan, nos dejó como una de sus principales enseñanzas, que la síntesis más fecunda para una sociedad resulta de afirmarse bien en las tradiciones propias, mirar sin dogmas ni antiojeras el mundo, bosquejar en la mente qué tipo de sociedad se envena y definir el campo de las ideas y la lucha política cotidiana con el ámbito y el método para ganar la conciencia de las grandes mayorías y operar así las grandes transformaciones.